Cuadraré el intercambio en mi cumpleaños. Dí el número para que cuadre el intercambio. Los chavos se lo dieron a Alejandro Gil. Alejandro, comenzó el vlog. Ando vacilando en el vlog de Alejandro, y estos manis se está descontrolando. La gente brincando, riendo y tomando, si están gozando, vamos a cantarlo. Estamos en el vlog, estamos en el vlog, y el decor y yo, bebé lector. Estamos en el vlog, estamos en el vlog, vive la vida, y la tucho. Salud. Bienvenidos a mi vlog 336. Comenzó nuevamente la temporada de básquet. Llegamos al revolú nuevamente. Bueno, este año vinimos a Joder nuevamente, y ver a quién está allí. Mírala ahí, mírala ahí. Trabajando como un cabrón. A ver, estos son los baños, los inodoros más altos que están en la historia, cabrón. Uno tiene que meter aquí en puntitas, porque si no, uno no llega. Ustedes en puntitas, en puntitas a todo el mundo. ¡Es bajón! Mami, me siento que vienen los Avengers. ¡Los Avengers! ¡Viene, vamos a darle! Cabrón, Cristo Cecil se metió ahí. ¿Por qué Cristo Cecil está en la cancha? Yo nunca te he visto aquí en la cancha, te saquen a la mía. Cabrón, a mí nadie me quiere en la cancha, pero a Cristo Cecil está metida, ¿verdad? Ya mismo la cabrón a tira y todo. Cabrón, este es la oración, Cristo Cecil está en la oración. Espera, estamos poniendo el himno que no es, es la bandera en Puerto Rico. Ya somos Estado, cabrón. ¡Sí! ¡Eso es verdad, cocksuckers! Yo sé que Kike parece americano. ¡Englíc! ¡Englíc! ¡Ah, sé que estás hablando en inglés, madre! Se jodió, pusieron la bandera que no era. Yo lo único que estoy haciendo es mirando el dron y mirando... ¿Cómo carajo el dron no se ve ahí? El dron está ahí y no se ve. Estamos estancados en la barra y el juego está raro. Yo lo mismo, yo lo mismo, yo lo mismo, yo lo mismo. Mil pesos y lo busco. Claro, te doy mil dólares. Túmbalo, cabrón, túmbalo. Quiero ver el papelón que vas a hacer en Televisión Nacional. Todo lo que viene detrás de eso. Vamos, va para el carajo. Le va a dar alguien que le va a dar después. Ay, claro. Claro, pero el cricard que tú vas a hacer. Yo doy mil porque no jodas con ese chico. ¡Coño! Pues dale los mil, cabrón, dale los mil. No, no, era para el vlog. ¡Viene! Kike, ¿qué vamos a hacer? ¡Vamos a ver! Levanten la mano que tenga celulares. ¿Qué cosa, Alina? Mira esto. Esto parece un concierto de Taylor Swift. Porque la gente se está yendo. ¿Qué está pasando? Estamos perdiendo. Bueno, estamos perdiendo, pero... ¿Tú también te vas a ir? No, no, no. Pero dije que bebías y ganábamos. Hoy es sábado. Voy a treparme a hacer un stand-up comedy hoy. Para joder y apoyar a unos comediantes nuevos en Punto Fijo. Yo no hago show en Punto Fijo desde hace como 10 años. Así que me voy a quedar en un Airbnb hasta el lunes. Ahí está la calidad y Julia está por ahí afuera. Chequeate el spot. Plucutu, la camita. Ahí tenemos una terracita privada. Para coger sol. Un riachuelo. Para uno bañarse acá afuera si uno quiere. Para chilear. Y vamos para adentro. Papi, el pasillito. Para lavarse la boca. Y para lavarse el culo. Oficialmente somos sanjuaneros. Por estos días. Yo puedo estar todo el día viendo a Cali comer zanahoria. Parece un maldito conejo. Con las dos patitas la agarra. Tiene un talento para agarrar la zanahoria. Mira, ella misma es la que la... Para agarrar la zanahoria. Ok, estás haciendo un crical. O sea, ella termina toda acá acá, pero está bien. Chequense la piscinita, papi. Uy, las escaleritas y placatas. Llegó mi momento de irme para el show. Ok, corillo. Llegó el momento de irle a hacer el show. Voy ahora mismo a regresar a Punto Fijo. Punto Fijo para mí es un sitio bien especial. Es el teatro pequeño que está debajo de Bellas Artes de Santurce. Yo hice hace dos años, hice Saledramas que cabían 800 personas. Después este año hice festivales, varios festivales que cabían 2000 personas por función. Y realmente yo empecé en ese teatro que caben como de 200 personas básicamente. Como en el año 2008 yo empiezo a producir todos mis shows allí. Mis shows míos para yo producirme mis shows de comedia con mis mismas compañías. Y también para producirle a todos mis panas también. Ahí estaba Franci, Danilo, Carlos Humbert, JR. Le estaba produciendo a varios panas. Yo hace como 10 años que no me trepo en Punto Fijo. Y me llamó este corillo de los estandoperos, que son chamacos que empezaron como yo, metiéndole en Punto Fijo por muchos años. Para uno entonces poder como que hacer teatros más grandes. Y me llamaron para apoyarlo. Y obviamente pues a mí me pompea esto. Como que para mí el stand-up comedy soy yo. Eso es lo que me gusta hacer a mí, el stand-up. Yo estoy en la televisión, en la radio. Todas las oportunidades que me han aparecido han sido por el stand-up comedy. Yo digo que yo no soy actor. Yo soy un stand-up comedian. Eso es lo que yo me considero. Y eso es lo que soy. Así que cuando vienen estas oportunidades, que me dicen, papi, ven acá, apóyanos, trepate 15, 20 minutos, a mí me pompea porque a mí me gusta hacer esta mierda. Voy para Punto Fijo, regreso a mis raíces. Bueno, mis raíces realmente eran samplers, pero ya no existe el sitio. Así que el segundo sitio que hizo que yo creciera pues fue Punto Fijo. Y perdón por toda la mierda que estoy hablando, pero es que en verdad hacer stand-up significa un cojón para mí. Vamos a joder. Ya llegamos. Me gusta venir para acá y nada más tener que hacer 15 minutos de show. 15 minutos y ya. Llegamos a Punto Fijo. Siempre quiero que vean la foto para que vean que no he cambiado. ¿Vieron que no cambié? Muchas gracias. Danilo se jodió. Y Francis ni se diga. Anda el carajo y mira, Eira. Eira con un par de años menos. Como la vida la jodió. ¡Cállate! El primero que llega. Yo que me voy a ir al parking ahora. Miren, el primero que llega siempre. Ignorándome. Quique. Quique. Quique, ¿cuándo fue la última vez que tú viniste para acá? 2010. 2010, cabrón. Pues, tenía pelo laico todavía. Mira, mira, para que tú veas. Ah, carita de pendejo antes. Ahora es de cabrón. No, pendejo administrado ahora. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Mira de Francis. Pero sí parecía que estaba en la yuppie ahí pidiendo chavos al lado de Burger King. Llegamos al camerino. Aquí están los muchachos. Los tandoperos. Se vio cabrón. Parece rapero, hijueputa. Y con este al lado parece una producción. Ok, ya está mierda. Ya está mierda. Ahí está el line-up. Va Ernesto, Eric, Cristina. Y entonces cierro yo. Este es el camerino donde nosotros nos organizábamos. Y ahora los muchachos se organizan. Y tienen un crical cabrón también como nosotros lo teníamos. Y ahí está la segunda llamada. Nos jodimos. Es el Sunshine, mi ex jefe. Escúchenlo. Escúchenlo. Como extraño a esa voz. Qué postero, cabrón. Qué postero. Vamos, vamos. Mierda, mierda. Oficialmente ya esto empezó. Esto no se puede parar. Este está cagado. Estamos todos cagados. Vamos a darle esta mierda. Vine al baño. Voy a ver el show un momento. Esto yo no lo hago. Como son 20 minutos nada más, pues me atrevo a ver el show en el público. Voy a colarme. Y cuando al final pusieron un arrepuelo. ¡Rolo! Se trepó el segundo. Yo soy el cuarto. Ya se trepó Eric. Falta Cristina y después voy yo. Así que me voy a ir. Esta es la sinfónica. Me estoy yendo para la esquina para el carajo a tirar el show. Yo solo aquí 15 minutos y espero llegar a tiempo. Si me llaman en el celular es que estoy tarde con cojones. Terminé de tirar el stand-up. Son 15, 20 minutos. Yo me hice esta mierda. Pero es mentalmente, mentalmente me jode si no lo tiro. Ya Cristina subió. El tiempo de... ¡Alejandro! Y no es simplemente tener sexo. Si no es hacer cosas nuevas en la cama. Yo siempre hago cosas nuevas. Algunas veces me funcionan. Algunas veces me jodo. Pero por lo menos trato. Y ya que estamos aquí con yo, lo voy a hacer esta historia. Yo estaba una vez con mi pareja y yo le dije... Mi amor, quiero hacer algo diferente. Me voy a venir. Me puedo venir en tu oreja. Y ya. En mi oreja. Pero ¿cómo acabas de ver en mi oreja? Hoy me quedo suelda. Hoy me quedo suelda. Pero cabrón, ¿qué carajo te va a quedar el suelda? Ay, yo llevo un año y medio viviéndome en tu voz que no te quedo muda, cabrón. ¿Qué es lo que acabas de ver en mi oreja? ¿Me están viendo, cabrón? No, no hay ninguno, pero la tuya. J.R., este de J.R., si es J.R. Espera, pero díganme, ¿cómo me veo? Este tenía pelo ahí. Daniel, Daniel tiene pelo ya, porque se lo sembró. ¿Sabes a dónde Daniel se sacó los pelos, verdad? A Daniel los años le han dado duro. Y este, y este. Está mejorado, por lo menos los años le han venido viendo. Y ahora, comparado con allá y con acá, ¿cómo me veo aquí? Igual de pendejo. Buenos días. Vamos, vamos. Qué calor cabrón hace hoy. Mi voz lo dice todo, ¿verdad? No importa a dónde uno esté, tiene que pasear a la perra. No hay nada peor que levantarte después de beber con un hangover. Entonces, tener que en este sol. Hoy los índices de calor están hasta 110, dicen. Vamos a romper el récord de calor hoy. Entonces, tener que pasear al animalito este. Entonces, tener que pasearla por la grama nada más, porque entonces está caliente la calle. Esto es como tener un hijo, en serio. Y ahora recoger la mierda de ella. Sí, está cagando. Y yo soy el que voy a recoger esto. Peor que un hijo, porque por lo menos el hijo va al baño. Y ahora tengo que recoger la mierda del piso. Y ahora ando con mierda en la mano. ¿Tú has anguido con mierda en la mano? Yo sí. Un sándwichito de biscuit con huevo frito. Y yo le tengo ahí el bowl del diablo. A ver, está ajedote. Y mira, hasta mantecado tiene. Y eso es queso de cabra. Ah, eso es queso de cabra. Aquí la nota baja porque baja. El árbol está lindo. El carro cagado, pero el árbol lindo. Yo no me quiero, son de meados. Y son de meados. Y todos me meo aquí yo encima de esta gente. Coño, gracias. Gracias, vida. Si estamos en Airbnb es para sacarle el provecho. Vamos a coger un breakcito como de dos horas. Y después salimos a joder. Y ya Cali está ready para ver televisión. Nos vamos a janguear, pero alguien se tiene que poner los zapatitos. Entonces, los zapatos de Cali, papi. Eh, eh, dame, dame, dame la pata. Vamos con tus zapatos. Porque está caluroso con cojones, para que no se queme los pies. Las patas, perdón. Se me olvida que ella tiene patas y no pies. Y, para que no se los cague tanto. Porque entonces después, ¿quién viene con los pies cagados y se trepa en la cama? Las patitas. Esta que está aquí. Se me olvida decir las putas patas. Pero estas milas son un éxito por la mañana. Cuando la grama amanece moja. Y esta obviamente absorbe todo el agua. Y entonces ella llega con las patas, las patas limpias. Modélale, Cali, modélale. Modélale los zapatitos. Qué cosa cabrón. Estas tú no las tienes. Ah, piensa tú no las tienes. Tiene mejores zapatos que yo. ¿Topamos afuera? Cali jangueando en la calle Eloisa. Ya que estamos en el paseo, hicimos una paradita. A buscar una cervecita. Este es el tipo de paseo, Cali, que tenemos que hacer. Este es el tipo de caminata que me gusta. Una cervecita, en la mano puñeta. Dale suave que me voy a caer. Necesito sacar otra vez a Cali a pasear. Salud, salud. Ah, ¿ahora quieres sacar a Cali? Yo sé los trucos. Estos son los códigos reales. El cumpleaños de este cabrón. Mira cómo saluda a los mariachis. Qué tipo de educado. Cumpleaños de Molusco. El cumpleaños de mi peor enemigo. De la radio. Pero como quiera lo celebramos. Ajúa. Mira, ¿cuándo este cabrón deja el celular? ¿Cuándo él deja el celular, cabrón? Mica, ni siquiera le está ganando el cumpleaños. Que le hagan dos a tres minutos. El cumpleaños es el número de 44. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Ahí. Creando contenido. Todo influencer. Tú te imaginas que pierden la mierda. Esos los influencers. Bárame la mierda. Y la gana de Pauli. Papi, Pauli. Un puerto y Pauli. Ahora sí. Parece el burro. Parece el burro en vez del mariachi. Promociona. Vamos, vamos. Qué lindo te ves. Mariachito intercambio. Mi cumpleaños. Dí el número para que cuadre el intercambio. Los chavos se lo dieron a Alejandro Gil. Que estoy afuera. Pero elige que yo me muera. Con dinero y sin dinero. Ahora hay dinero. Ahora hay dinero, cabrón. Ahora hay dinero, ahora hay dinero. Está el concierto aquí, este cabrón buscando comida. Este no sabe, cuando está este revuelvo aquí, la gente se mete aquí. Mira, mira, la gente, mira, la gente, mira. Todo el mundo ahí, la mesa de pico, la vida. La comida vacía, más. Hay que aprovechar, ¿me entiendes? Deja la picadera allá. Deja la picadera. Mira, que te quiten la peluca, dice Glory. Se ha comido todo. Que te quiten la peluca. Este cabrón tiene pelo. Este es mi realidad. Este es mi pelo, de verdad. Yo no tengo que avergonzarme. Yo quiero todas las margaritas que tú te has metido. Cuatro. Cuatro. Se jodieron los mariachis. Yo te siento, fui feliz. Y muy tarde, comprendí que no sabes cantar, cabrón. Que no sabes cantar. Nunca contrates mariachi con ese cabrón. No, no cojas el micrófono. Ventele, 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 mis pedazos. Manejador de los mariachis. 10% de descuento y 10% de mami. Ahí está el número, dice Yoito, te recomendé. Así de mierda te está pagando, molusco. Yo creo que la noche termino ya. Dame eso, pa' llevar. Me voy pa' el carajo. Contigo, abajo. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.